Nos vamos en directo al noroeste, tierra de futbolistas y tierra de buena gente como siempre para saber cómo está viviendo uno de los veteranos de tercera división y del muleño. Pues este año, esta temporada extraña cuando menos del coronavirus después de la derrota por la mínima 0-1 ante el Racing Murcia acabaron los hombres de Pedreño pidiendo la hora ante un muleño que está teniendo mala suerte con las lesiones, que está jugando demasiados partidos en una sola semana, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y esto, Salva Romero, Oli, Mula, no sé si pasa factura al equipo de Luis Franco. Muy buenas. Buenas tardes, Pablo. Hombre, claro que pasa factura. Llevamos muchos minutos acumulados, muchos partidos jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles. Creo que son ya tres semanas y la verdad que nos está pasando factura porque muchos de los jugadores estamos sobrecargados de minutos, estamos jugando porque relativamente la plantilla, al ser un poco escasa, pues nos lleva a repetir varios partidos los mismos y obviamente, pues, aunque el equipo está compitiendo en todos los partidos, no hay duda de eso, pero sí que es verdad que las mermas, pues, nos están afectando. Y de cara al siguiente partido, pues, el tono físico y la resistencia no es la misma que cuando vas jugando de domingo en domingo. Nos decía Luis Franco que, como los jugadores, la inmensa mayoría trabajan, que era muy difícil compaginar los entrenamientos con el trabajo. Esto sí es así de duro, ¿no? Sí, la situación es que la mayor parte de los jugadores de la plantilla trabajan por las mañanas, incluso algunos se levantan bastante temprano y por las tardes de afrontar el partido con la carga acumulada del trabajo del día, pues, es bastante complicado. Yo creo que incluso tiene hasta el mérito que se merece, pues, después si realiza un encuentro de 90 minutos hasta haber trabajado todo el día, pues, la verdad es que hasta tiene mérito, pienso yo. Sí, desde luego que sí, Oli. Además, regreso al Curtis. Estamos viendo ahí la instalación con Resiembra, también la vuelta del público, que Allemmula es una afición muy futbolera, muy buena afición para arropar de nuevo al equipo. Lo estaréis deseando, ¿no? Sí, la verdad es que el Curti es donde mejor desarrollamos nuestro juego y estábamos ya deseando volver. Competimos en todos los campos, pero quizás los rivales en el Curti lo tienen más difícil porque nosotros sí que estamos acostumbrados a las dimensiones del campo y sobre todo en la segunda parte, pues, lo pasan mal los equipos, por decirlo de alguna forma. Y, obviamente, la participación del público, debido a las medidas que cada vez son mejores, pues, es fundamental. Es una competición muy diferente con esto del COVID-19, con sus grupos, donde te la juegas todos los encuentros y la permanencia está muy cara. Sí, obviamente. Tanto el tema del virus nos ha afectado, tanto en el plano interno, por esa seguridad de los jugadores a la hora de realizar un partido, tanto con el plano externo, por el tema del público. Pero, bueno, creo que los protocolos y las medidas de actuación que se están llevando cada vez son mejores. El tema de los test de antígenos antes de los partidos los jueves nos da bastante seguridad, por lo menos a mí, en el plano personal, para afrontar un partido domingo que, obviamente, te enfrenta contra un rival que no sabe ni dónde está. Y creo que, bueno, la cosa va mejorando y poco a poco espero que siga siendo igual. Seguro que sí. Oye, Oli, te has montado ahí un plató en casa con las camisetas del gran Pedro León, el jugador muleño, del Eibar, ha sido del Getafe, del Real Madrid. ¿Tienes las tres, no? Ahí o...? Sí, tengo ahí cuatro. ¿Cuatro? La verdad que es un bajo que tengo yo aquí, donde vengo a estar un poco en relax y me puse aquí todas las camisetas que me da mi primo y algunas cosas más. Es un previo de un museo. Sí, sí, sí. Sí, al modo del museo. Oye, hablas con él a menudo, ¿qué te cuenta? ¿Cómo está? ¿Cómo está Pedro? Pues está bien. Son temporadas y cada temporada hay que afrontar una circunstancia y, bueno, él sigue contento trabajando y a lo suyo, que es el fútbol. Claro que sí. Y os apoyará también, ¿no? Desde la distancia estará pendiente. A ver qué ha hecho mi primo ahí en el partido. El otro día, por cierto, hiciste... Bueno, tenemos grupos y cada semana hablamos bastante y nos comentamos cosas de los partidos, tanto uno como otro. El otro día hiciste un muy buen partido, Olia, y la lástima fue esa expulsión de Alacid, que se le fue un poco la rosca con el árbitro. Hay veces en las que hay que callarse. Es verdad que hubo dos penaltis claros, uno en particular que no le pitaron al Muleño, pero seguramente 11 contra 11 al Racing Murcia, que ya le costó porque acabó pidiéndola ahora. ¿Se hubiera visto otro partido, más de tú a tú? Bueno, sí. Esto es el fútbol, ¿no? A veces una actuación del árbitro te puede condicionar un partido. Creo que para tomar ciertas decisiones que te pueden cambiar un partido como el que estábamos jugando contra un rival que es bastante bueno y superior, hay que cerciorarse bien antes de tomar esa decisión. Pero bueno, creo que el equipo, a pesar del gol y con 10, siguió trabajando, no se vino abajo y creo que mantuvimos la actitud que estamos teniendo en todos los partidos y creo que esa es la clave, la que nos va a llevar a estar en donde tenemos que estar, que es el objetivo fuera del descenso. Pues, Oli... Como ha dicho tu compañero antes, es bastante difícil. Seguro que podrá ser así esa permanencia porque no olvidemos que descienden 6 equipos de tercera preferente y que ascienden seguro 3 el domingo. Vuelta al Curtis, un templo del fútbol del noroeste, de esa hermosa ciudad de Mula y su castillo, puerta de entrada a esta comarca que nos encanta y que da a futbolistas de muchísimos quilates. Gracias por atendernos en directo, Oli, y un abrazo muy fuerte a toda la familia del Muleño. Un abrazo, Pavel. Hasta luego. Hasta pronto. La verdad es que esto de las videollamadas nos permite entrar en la vida, en las casas de los futbolistas regional de categorías como la tercera división, la preferente que arrancará, recuerden también, el próximo 20 de diciembre y que seguiremos aquí muy de cerca. ¡Gracias!